Buenas noches, gracias por asentar la entrevista. ¿Puede decirme por favor cuál era su labor con los pacientes de TBC? Yo he trabajado en esta ONG en dos tiempos, una primera etapa lo hice como voluntariado, como voluntario y una siguiente etapa ya como trabajador de la institución. En la primera etapa, mi trabajo como voluntariado era de facilitador y capacitador. A ver, te explico cómo funcionaba eso. Esa institución tiene varios proyectos de intervención, principalmente tiene proyectos de investigación clínica, pero también tiene un área que se llama de intervención social. Y, a su vez, ahí tiene varios proyectos. Uno de esos proyectos es, por ejemplo, de salud mental. También es el proyecto de protección socioeconómica. Y ese proyecto de protección socioeconómica, a su vez, tiene varios subproyectos. Y uno de ellos era generación de ingresos. El proyecto en realidad no es proyecto, es programa. El programa de protección socioeconómica es un programa que tiene la finalidad de apoyar a las personas con tuberculosis, sobre todo personas con características socioeconómicas bajas. Si tenemos en cuenta que la tuberculosis está asociado a ese tipo de población, entonces este programa se encarga de ayudar a esas personas. Si bien es cierto que el tratamiento farmacológico es gratuito dentro de los centros de salud, pero ya hay personas que su situación es tan crítica que no tienen para los pasajes, no tienen para poder alimentarse bien, que es fundamental la tuberculosis. Entonces este programa de protección social apoya a esos pacientes. Entonces concretamente les apoya con medicinas que no cubre el CIS, por ejemplo, con vitaminas, con algunos exámenes que muchas veces el MINSA no puede cumplirlos por falta de cupos, o porque, no sé, pues te quieren hacer una radiografía, te van a dar tres, cuatro meses, ¿no es cierto? Entonces esas cosas no pueden esperar, hay pacientes que no pueden esperar. Entonces esta ONG cubre, paga ese tipo de cosas. Y a los pacientes que ya están recuperándose, les pasan al programa de generación de ingresos, es donde yo trabajé como voluntariado. Este programa, como su nombre lo dice, generación de ingresos, tenía el objetivo de que los pacientes se reinsertaran laboralmente a la sociedad. Más que la sociedad, creo que se recuperaran productivamente, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes no tenían un seguro, ¿no es cierto? O sea, si no eres un trabajador, no tienes seguro social, ¿no es cierto? Porque si tuvieras un seguro social, tu atención de tu recurreses lo harías en E-Salud. Claro. Entonces, como estos pacientes no hacen su tratamiento en E-Salud, lo hacen en el MINSA, entonces deducimos que no tienen trabajo, o son subempleados, o son trabajos independientes, no tienen seguro, ¿no? Entonces, la idea es eso, y muchas veces hay empresas que simplemente estás enfermo y te despiden. Así es simple, ¿no? Entonces quedas al aire económicamente. Entonces, este programa tenía el objetivo de reinsertarlos productivamente. Y ahí, y en ese programa específico donde usted ejercía su labor. Sí. Y en qué consistía, no sé si puede verificar un poco. Sí. Mi trabajo consistía básicamente en dictar talleres sobre cómo formar pequeñas empresas. Ya. Ya. Eso era el objetivo, ¿no? Y había talleres donde se dictaban todo lo relacionado a la constitución de una pequeña empresa, la cuestión de mercadeo, estudios de mercado, ya. Pero todo en ese nivel, ¿no? Nosotros no estamos hablando de estudios de mercado de gran empresa, ¿no? O sea, básicamente, estas charlas o estos talleres tenían el enfoque de emprendimiento. Ya. Porque además, lo importante también es importante resaltar de que la institución ONG les proporcionaba un capital. Ya. Les proporcionaba un capital semilla. Ya. Este... De... En esa época era 2.500 soles, ya. Me contaron que antes era más, pero en esa época donde yo, este, estaba de voluntariado, el capital que le daban era de 2.000 a 2.500, ¿no? De acuerdo al proyecto. Claro. Porque se... Se realizaban proyectos de negocio. Y luego de los talleres había que hacer un seguimiento. Un seguimiento al proceso de formación de su negocio, ¿no? Ya. Y usted también hacía ese trabajo. Exacto. Yo me encargaba de editar los talleres y hacer el seguimiento, ¿no? Estuve seis meses en ese voluntariado, ya, en la cual pude conocer de cerca la realidad. De cerca la realidad. De cómo era esta situación. Y, este... Fue interesante, ¿no? Fue muy interesante, ¿no? Este... Y también habría que resaltar que en este programa de generación de ingresos, eh... Solamente, eh... Tenía... O sea, era para determinadas personas que el programa de protección socioeconómica enviaba. Claro. Enviaba, ¿no? De acuerdo a una evaluación socioeconómica, ellos, este... Se ubicaban los candidatos y nos... Y decían al proyecto de generación, ¿no? Tenemos tal, tal, tal personas para que puedan ingresar al proyecto. O sea, no todos, no todos, no todos, ¿no? No todos. ¿Y esto fue en el año 2016 que te ocurrió su trabajo? Eso ocurrió en 2015. ¿2015 durante la segunda mitad del año...? Sí. De agosto hasta diciembre del 2015. 2015. De diciembre hasta 2015. Y me comentó que también participó de un proyecto de la ONG. ¿También se relacionó con los pacientes de TBC? Sí. Bueno, en realidad todos los proyectos de esta institución, este... Están relacionados con... Con pacientes de tuberculosis, ¿no? Todos. O sea... Después del voluntariado, sí, ya pasé a trabajar... Ya, este... O sea, es decir, percibí un salario. Ajá. Ya, percibí un salario en esa institución. Que fue en el 2016. Ya. ¿Y su labor era distinta en ese momento? Sí, mi labor era distinta. Sin embargo, como yo estaba un poco comprometido con... Con el proyecto de generación de ingresos... También, este... Siempre estaba pendiente... Eh... Para las charlas. Me daba un tiempo y las seguía editando, ¿no? Pero mi labor ya no era eso, ¿no? Aunque una de mis funciones, ya como trabajador de la institución, fue hacer una evaluación de todos los proyectos de intervención social. Ya, de evaluación de impacto. Es decir, la institución ya se preocupó ya por... Por... Por saber si realmente sus proyectos estaban teniendo un impacto en la población, ¿no? Ajá. Entonces, este... Y, obviamente, el proyecto de generación de ingresos fue uno de los... De los primeros a los cuales se le hizo una evaluación de impacto. Ah, qué interesante. Ajá. Este... Ya, hablando en ese... En ese sentido, ¿puede usted contarnos qué papel cumple la ONG en la lucha contra la TBC? Digamos, dentro de lo que es este... Su relación con... Con, digamos, la estrategia nacional, ¿no? Con el Estado. O sea... La... ¿Cuál es, digamos, el... El papel de la ONG dentro de... De todo este sistema de lucha contra la TBC, ¿no? Ya. Mira... Yo, honestamente... No conozco... Este... ¿Cuál es el papel que cumple dentro del Ministerio del MinSA, ¿no? Ajá. Lo que sí... He visto poco. He visto poco, ¿no? Ajá. Eh... Lo que sí puedo dar fe de esa institución es que... Eh... Como es una eje... Una es una eje... Una ONG... Que funciona con... Con presupuesto asignado del extranjero. Ajá. Entonces... Yo creo que más bien su labor de esta ONG es... Paralela. Es paralela. Digamos... Es paralela. No es... No... No trabajan de manera coordinada. Ya. Eh... Yo creo que es paralela y... Y creo que tienen algún... Tipo de convenio. Ya. Pero no es que forman... Forman tanto el MinSA como el ONG. Ya. Parte de la misma... O sea, no forman... O sea, no han formado un plan estratégico para el extranjero. Ya. Ya. No. Cada uno... Eh... Organiza su... Digamos... Sus estrategias de manera independiente. Paralelamente. Paralelamente. Y creo que sí... Coordinan... Este... Mutuamente. Este... Mejora... Sí, pues. Coordinan mutuamente. Pero... Condicionar. Es decir, yo te hago un favor. Te me haces un favor, ¿no? Eso es lo que... Desde mi punto de vista, ¿no? Ajá. Porque... A ver... Habría que preguntarse, por ejemplo... ¿Cómo la ONG capta a las personas que ayudan? ¿No es cierto? Claro. Ya. ¿Cómo capta a las personas que ayudan? Entonces, este... Las personas... La ONG los capta... Por medio... De los centros de salud. Ya... Claro. Que están administrados por el... Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Los capta... Y a... A determinadas personas que están en situaciones... Eh... Críticas... Ya los contactan. Ya hay muchos... Pacientes... Bien críticos, ¿no? O sea... Con... De... De... Y hay un protocolo... Digamos... ¿Tienen que informar, digamos... Al... A los centros de salud de que están tratando estos pacientes? O... Yo... O no... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho... El... El... El tratamiento... Lo da el Minsa. Claro. Ya... Pero... Hay una... Hay una discriminación en el sentido de que no todos los pasan, ¿no? Hay solamente algunos pacientes que cumplen algunos requisitos... Uh... Ya... Son captados por esta ONG... Ya... 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 Y... Y... Y ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Desconozco mucho, ¿no? Desconozco mucho, ¿no? Desconozco mucho... Pero... Sí... Es cierto que... Yo... Yo mismo en mi labor como... Como... Voluntariado... He preguntado a varios, ¿no? Y cómo así llegaron a la institución, ¿no? Y... Lo que me decían era de que... En la posta... En la posta me dijeron, este... Hay una... Hay una institución que te va a venir a apoyar. Uh-huh. Ya... Entonces, este... Entonces, este... Era para determinados casos. Determinados casos... Y la institución me apoyaba. Por eso digo que... No... No hay una estrategia. O sea, no... No he visto, por ejemplo... No... Dentro del... Incluso dentro de la norma técnica... No aparece el nombre de esa institución, ¿no? O sea... Ya... Además, esa institución... Su principal labor... Entiendo, es... Los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, ¿no? Claro. Esos son los principales, este... Claro. Los principales proyectos, ¿no? Eh... No podía hablar con mucho de eso... Porque no estaba en esa área. Ya estaba en el área de protección socioeconómica. Ya... Eh... También hicimos una evaluación del proyecto TV0, que... Que se implementó en Carabahillo. Ya... Pero... El... El... La... El gran... Vamos a decirlo... El gran... El gran... La gran cantidad de proyectos que tiene... Esta institución... Está más relacionada con ensayos clínicos. Comprobar nuevas... Nuevas drogas. Ya... En ese aspecto... Sí, yo creo que hay una relación bastante interesante. Creo que con los laboratorios... Internacionales. Ya... Probablemente con el Fondo Mundial. Entiendo ahorita que... 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 El Fondo Mundial está... Realizando un proyecto interesante en... En toda Latinoamérica. Y... Y... Ahí está participando... Este... Esta ONG, por ejemplo. Esta ONG... Y hay otra que no me acuerdo. Son dos unidades... Que están participando en este proyecto del Fondo Mundial. Interesante. Interesante. Eh... Pasando a... A otro... Aspecto... Eh... Usted podría... Comentarnos... Ya en su labor... Eh... Diaria que tenía en... Mientras laboraba ahí en la ONG... Eh... ¿Cuáles considera que eran... Los principales obstáculos, digamos... Eh... De... De su labor... Digamos... Para hacerlo... De la mejor manera... Digamos... Para tener... Para que usted... Este... Obtenga los... Éxitos que se esperaban, ¿no? Los resultados esperados. Ya... Te refieres a mi labor concreta, ¿no? ¿Cierto? Claro... Si... Si usted, por ejemplo... Este... Este... ¿No? De las personas con TBC... ¿No? O de parte de... Recursos... Este... Falta de recursos... O... Falta de una infraestructura... ¿No? O sea que... Creo que usted... Algunas barreras... Obstáculos... Eh... Que enfrentó en su labor. Mira... Yo... Es... La cuestión de las barreras... Te la voy a describir... Eh... En... En tres niveles, si quieres... En tres partes, ¿ya? Ajá... Una barrera... Que yo... He visto... Propiamente... En la institución donde he trabajado... La otra sería... La que he visto del propio sistema, ¿no? De salud... Ajá... ¿Cierto? Creo que en esos niveles... Te podría comentar, ¿no? Sí... Empezaría... Primeramente... El... Las barreras que yo he encontrado... Para hacer mi trabajo... En... En... En esa institución, ¿no? Ajá... Ya... Eh... Eh... Como te decía... Que el... La mayoría de... 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 De proyectos y programas de... De esa institución... Están relacionados con... Con proyectos clínicos... Sí... ¿No es cierto? Y en el área donde yo trabajaba... Era de intervención social... Es decir... Se encargaban... Del apoyo social del paciente... A la cual... Desde mi punto de vista... No le daban la importancia... Este... Necesaria... ¿No es cierto? Porque mi objetivo... Era... Que esos apoyos sean... Sostenidos en el tiempo... Para... Para sus pacientes, ¿no? Ya... Porque la realidad es lo siguiente... La realidad es lo siguiente... Que... Los pacientes que eran intervenidos... Ya sea... Desde un punto de vista clínico... O desde un punto de vista... Este... De protección social... Una vez culminado... Quedaban en el área... O sea... Era un tiempo... Era un tiempo... Creo que... Creo que pasa... En todo tipo de proyectos... Era un tiempo... Entonces... Si... Un proyecto... Va a tener un tiempo... Determinado... Lo ideal... Es... Que esas personas... Sean... Para... Ustedes en un término... Sean empoderados... Para que... Una vez... Ya no esté el proyecto... Las personas puedan seguir adelante... De manera autónoma... ¿No? Claro... Entonces... Cuando yo planteaba... Este tipo de abordajes... Eh... No tenía... La institución... Yo he percibido... Que la institución... No tenía... Esa intención... Su intención... Era más... Un tanto... Eh... Vamos a llamarle... Entre comillas... Paternalista... ¿No? Es decir... Darle... 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 Mantenerlos en el programa... Exacto... Darle... 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 Y listo... O para usar la frase... Le daban pescado... Pero no le enseñaban a pescar... Claro... Tanto así... Que... Uno de los... Uno de los... De los informes que yo hice... Para el proyecto de generación de ingresos... Era que... Los pacientes... Eh... Aunque no me gusta hablar de pacientes... Las personas afectadas... Que entraban al... Programa de generación de ingresos... Al final de estos... Salían con más deuda... De la que habían entrado... Este proyecto no... No ha... El proyecto de generación de ingresos... No ha tenido los resultados esperados... No ha impactado... En realidad... En la población... Porque... Todos los créditos... Solamente... Un 80%... No eran devueltos... Eso es... Un... Muy alto... Así es... No eran devueltos... Y finalmente... Las deudas eran condonadas... Ah, mire... Entonces... Este... Lo que pasa es que los proyectos... De ellos... Por lo general... Duran un año... Ya... Entonces... Lo que decían ellos... Es que... Una vez culminado este proyecto... El siguiente... Para el siguiente año... Hay que elaborar otro protocolo de intervención... Y entonces... Ahí era la promesa de que se iban a cambiar... ¿No? Pero... No... No pasaba... No... O sea... Yo percibía que no había desinterés... Ya... Eso... Eso... Eso es en cuanto a la... A las barreras que yo he tenido... En esta institución... Desde el punto de vista... De protección social... Claro... Ahora... Desde el punto de vista clínico... No puedo hablar porque no... Este... No he participado de ellos... ¿No? Ya... No he participado de ellos... Pero entiendo que... Por ejemplo... Ellos... Publican, ¿no? Que... Ya se están probando... Últimas drogas... Este... Eh... Que solamente en el Perú... Y en otros países del tercer mundo... Están siendo probados... O sea... Están siendo admitidos... Para... Durante los altamente resistentes... Por ejemplo... Ese tipo de logros clínicos... Sí... La propia ONG los publica, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Entonces... Creo que desde el punto de vista... Punto de vista del ensayo clínico... Sí... Tienen su impacto... Tienen sus logros... Claro... Sí... Así es... Ahora... La otra barrera... Que yo he visto... Porque claro... Trabajábamos con... Personas afectadas con tuberculosis... Entonces... Estas se atendían en el Ministerio de Salud... Entonces... Les acompañábamos... Teníamos que coordinar con el MINSA... Ahí... Este... Sí... Hay muchas barreras... Lamentablemente... Pero creo que ya... Esas son barreras... Este... Estructurales... De la... De este sector... De este sector... El sector salud... Así es... El sector salud... Y concretamente... Del programa... Del programa... Del programa de... De... Control de la tuberculosis... ¿No? Porque de acuerdo a la norma técnica... La... La que está vigente... La de 2015... Te habla... De un abordaje integral... Lo cual... Se cumple... Solo... En determinados... Centros de salud... O sea... No en todos... O sea... Sin embargo... Si existe un programa... De control de la tuberculosis... En cada posta... O establecimiento de salud... Pero no es... Necesariamente integral... Y no... No en todos... Es integral... Hay niveles... De... De centro de salud... Nivel... Creo que... Posta... Centro de salud... Nivel 2... Nivel 3... ¿No es cierto? Sí... Todos tienen... Un... 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 O sea... No todos hacen un abordaje integral... Porque el abordaje integral... ¿Qué implica? Implica... Que este... Que las personas... Sean abordadas por un psicólogo... Sean abordadas por nutricionistas... Sean abordadas por trabajadores sociales... Ya... Sean abordadas por neumólogos... Ya... Y sin embargo... Hay centros de salud... Donde solamente hay un médico general... No hay trabajadores sociales... Es cierto... Entonces... Eso es un poco la carencia... Mmm... Y para... Para que los vea... Por ejemplo... Una trabajadora social... Donde no hay... Hay que derivarlo a otro nivel de centro de salud... Donde no hay un neumólogo... También hay que derivarlo a otro centro de salud... Donde no hay un psicólogo... Hay que derivarlo a otro centro de salud... Y eso... Toma tiempo... Y creo que las... En cuestión de salud... El tiempo es... Es importantísimo... ¿No? Es importantísimo... Sí... Esas barreras... Eh... Son fatales... Sobre todo... Como suele suceder... En estos casos... En la gente... En las personas que menos recursos tienen... ¿No? En los pueblos jóvenes... Donde... Además de... No tener agua... Luz... Tienen un centro de salud... Pero también... Este... Es igual que el contexto... Es precario... Entonces... Eso es una barrera... Este... Increíble... ¿No? Y... Y... Ni qué decir ya... De los... De los casos de comorbilidades... ¿No? Es decir... De TBH... Principalmente... ¿No? Las cuestiones de estigma... También se viven... Creo que uno de los lugares... Donde se... Se ve esas cosas... Es el propio centro de salud... ¿No? No lo quieren atender... ¿No es cierto? Yo... Principalmente... He visto un caso... En Coyique... ¿No? Cuando... Fuimos acompañando... A una persona... Que... Tenía TBH... Y... Se ha tenido que hacer gestiones... Este... Extras... Para que lo puedan atender... Entonces... ¿Porque no lo... No lo querían atender? No lo... Bueno... En realidad... Es eso... No lo quieren atender... Pero la just... Pero te ponen justificaciones... ¿No? De que no hay cama... Es cierto... Ya... Ya... Pero lo cierto es eso... Entonces no hay digamos una... Norma que les obligue a ellos a... Atenderlos... ¿No? No hay... No hay un protocolo que le... El protocolo está... El protocolo existe... Si tú lees la norma técnica... De salud... El protocolo es... Es interesante... Es interesante... Hay un abordaje integral... Te hablan... Poblaciones... En población de riesgo... Es una norma técnica... Bien interesante... El problema es que no se cumple... El problema es que no se cumple... ¿No? Ese es el problema... Ahora... ¿Por qué no se cumple? Eso es... Esa es una pregunta interesante... ¿No? ¿Por qué no se cumple? No se cumple... Creo que principalmente... Por falta de recursos... Ya... La voluntad política... Eh... Yo le diría... No tanto... ¿No? Porque... Si hay los recursos... Va a dar voluntad política... También debo decir que en algún centro de salud... Me he encontrado con gente que sí tiene esa voluntad política... De... De trabajar... Y con lo poco... Hacen mucho... Claro... Pero son... Contados... Eso... Eso es un poco el problema... ¿No? Eh... Al no haber recursos... Mucha gente... Los propios... Profesionales de salud... Son contagiados... Sería interesante chequear... Por ejemplo... ¿Cuál es el índice... El porcentaje... De personas que trabajan en salud... Son contagiados... Sería interesante saber... Y pienso que hay muchos... Ajá... Pienso que hay muchos... Por ejemplo... No... Entonces... Este... Eso es... Eso es una cosa... Que habría que chequear... ¿No? Ajá... Y... Hablando... Digamos... En términos generales... Ya... Digamos... Este problema... Nacional... De TBC... Digamos... Eh... Al margen... De su labor... Digamos... Usted... No es consciente... De que... El país... Este... Presenta... Un... Uno de los índices más altos... De TBC... A nivel... Este... Mundial... Entonces... ¿Usted cuáles cree... Que sean los principales factores... ¿No? De... 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 De esta grave situación... ¿No? Porque hemos llegado hasta... Hasta este nivel... ¿No? Ya... Desde un aspecto ya... Nacional... General... ¿No? Ya... Creo que... En... En... En la región de las Américas... Y el Caribe... Somos el... El segundo país... Después de... Haití... ¿Puede ser? Sí... Somos el segundo país... Este... Es increíble... ¿No? Yo la... La... Y eso te comento de manera personal... ¿No? La primera... El primer acercamiento que yo tuve... Con esta enfermedad... Ya como con la cuestión de... De la tuberculosis... Fue aproximadamente... Por el año 2000... Ya... Cuando conocí un familiar... Este... Cuando tuve un familiar que... 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 Que bueno... Se... Se contagió... Y... Yo lo acompañé... Y... Y... La situación no era tan complicada... No era tan complicada que... 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 Que en seis meses... Le dieron de alta... Ya... Y... Incluso me acuerdo que... Le... Le daban una... Canasta... De... 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 Un mensual... Y era una canasta... Bastante buena... Bastante mensual... ¿No? Recibía visitas... En domicilio... Etcétera... ¿No? Eso fue... La primera... El primer acercamiento... Durante el 2000... Y ya cuando yo vuelvo a ser voluntariado en el año 2015, es decir, 15 años después, tomo contacto con esta nueva realidad y me doy cuenta de que la situación era terriblemente diferente. O sea, el periodo había que crecer económicamente, ¿no es cierto? Pero en cuestiones de salud concretamente en TV es todo lo contrario. O sea, ahora hablamos incluso de tuberculosis extremadamente resistente. Y en ese tiempo había tuberculosis y tuberculosis resistente nada más. O sea, ahora hay dos niveles más de resistencia, ¿no es cierto? Y los cines han crecido. Ahora, ¿a qué se debe? Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Creo que uno de los problemas graves es, bueno, los recursos que se le dan al sector, ¿no? Para enfrentar ese problema. Es uno. Y creo que el principal también, ¿no? Porque justo el otro día escuchaba en las noticias de cómo es posible que en el Perú todavía hay problemas, no solo la tuberculosis, sino como el dengue, el zika, ya cuando se supone que ya a esta altura deberían estar, este, resolver ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, los especialistas indican que es cuestión de dinero. Pero las cosas no pueden reducirse de dinero, ¿no? Yo creo que, este, una de las causas para que todavía la tuberculosis sea endémica en determinados lugares obedece, creo que, a factores culturales, ¿no? Asociados a cuestiones económicas, ¿ya? Porque si tú revisas las estadísticas de tuberculosis, ¿no es cierto? Ya. Está, este, Ate, Lima Este, San Juan de Luligancho, ¿no es cierto? Callaba, Agustino, Comas, y todos ellos tienen algo en común, ¿no? Son distritos con mucha población, son los distritos más poblados, ¿ya? Y el Minsa, los llama zonas rojas, ya, los llama zonas rojas, ¿por qué? Porque en esas zonas convergen una serie de circunstancias, ¿no? Este, viviendas precarias, hacinamiento, falta de servicios básicos, ¿no? Y a ellos es uno, pues, la pobreza. Entonces, yo creo que las determinantes sociales de la salud en la tuberculosis es un factor bien importante, ¿ya? Yo creo que, además, creo que ya está reconocido, ¿no? La tuberculosis es una de las determinadas determinadas socialmente, ¿no? Interesante. ¿Ya? Porque existe, ya a estas alturas existe un tratamiento farmacológico efectivo, ¿no? No obstante, la enfermedad sigue creciendo, sigue habiendo recaídas, o sea, es decir, hay problemas de adherencia, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo explicas eso? La explicación es que, qué factores que están al margen del sistema de salud hacen que esta enfermedad todavía sea persistente, ¿no? Entonces, este, es un problema complejo. Yo creo que la tuberculosis no solamente debe ser visto como una enfermedad, este, como un problema propiamente clínico, guión médico, sino es visto, debe ser visto ya como un problema social, ¿cierto? Entonces, es un problema complejo. Y como tal, yo creo que la forma de enfrentarlo no solamente debe estar a cargo del Ministerio de Salud, ¿no? Yo creo que debe estar a cargo de varios sectores, de varios sectores. Ajá, y justo a eso iba la última pregunta, que tengo bien hacerle, es si considera usted alguna alternativa o estrategia de solución que no se esté dando en el momento pueda contribuir a mejorar esta lucha contra el TBC. ¿Considera usted qué estrategia puede contribuir que no se esté dando, que no se esté haciendo? Creo que eso iba a su comentario. Mira, hay, bueno, hay enfoques interesantes de cómo se pueden tratar enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, uno de esos es un enfoque bien interesante y sería bueno que lo revises, es el enfoque ecosistémico en salud, ¿ya? Que se ha utilizado para enfrentar determinadas epidemias en países como Brasil, Haití, ¿ya? Ahora, no conozco si ese enfoque ha sido utilizado en situaciones de tuberculosis, ¿no? Pero, sin embargo, creo que la OMS tiene el programa DOTS, ¿no? Que además es impuesto a todo el mundo, es decir, a todos los sistemas de salud. Y este programa DOTS tiene un enfoque comunitario. Sin embargo, este enfoque comunitario es insuficiente, ¿no? Eso es insuficiente. Yo creo que está para la letra, está para el discurso, es bonito, bacán. Ya, incluso ponen como un aliado estratégico para enfrentar a tuberculosis es la comunidad. Perfecto. Pero en la práctica eso no funciona, ¿no? Eso no funciona. Lo que yo creo que algo que está dando resultados, ya, es ya las asociaciones o grupos de ayuda mutua, ya, en pacientes, en personas afectadas, ¿no? Creo que es importante fortalecer ese tipo de abordajes. ¿Qué implica eso, no? ¿Qué implica eso? Implica en que las propias personas afectadas como grupo funcionen o actúan como acción colectiva, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para proveerse, como su nombre le dice, el grupo de ayuda mutua, ¿ya? Entonces, este tipo de abordajes está teniendo resultados, ¿no? Uno de ellos es el grupo Acer de Comas, por ejemplo, que ya tiene cerca de 40 años y con resultados importantes. Incluso con aportes importantes para el Ministerio de Salud. Y también está ASPAT Perú, pero esto es más reciente, ¿no? Entonces, este... Y el problema es que estos grupos son emprendimientos y no se ha vuelto como una especie de política, ¿no? Entonces, son emprendimientos de, como lo decía hace un rato, de algún centro de salud que promueve eso. Y entonces, y no es uniforme, ¿no? Porque, porque mientras, cuando yo trabajaba en esa institución, había grupos organizados y me daba con la sorpresa que había otros centros de salud donde estaban totalmente desorganizados. Pienso que este abordaje de asociación o grupos de ayuda entre personas afectadas debería repotenciarse, ¿no? Porque, porque eso es una forma de empoderar a la persona, ¿no es cierto? Empoderar a la persona porque la forma como funciona ahora, ¿cuál es? Incluso se le llama paciente, no es algo que yo trato de evitar, ¿no? Entonces, el paciente debería dejar de ser paciente y volverse activo. Activo. Interesante. Para que, para que él mismo sea o formar parte de su propia recuperación. Dicho esto, los grupos de ayuda no son nuevos. Ya, el primer grupo de ayuda nació en 1906 y precisamente en Estados Unidos, precisamente para tratar a pacientes de tuberculosis en Estados Unidos. En esa época, había un grupo de personas con tuberculosis que estaban al margen, no eran atendidos por el sistema de salud. Y un médico, no me acuerdo ahora, creo que es Pratt, sí, no recuerdo el nombre. En esa época, fue el pionero, ¿no? En reunirlos, en capacitarlos a ellos sobre cómo debería ser su alimentación, cómo deberían cuidarse. Ya, resultó, dio resultados en esa época. Ya, el problema fue que resultó también este enfoque. También, ya, que este enfoque o este modelo fue adoptado por disciplinas más psicológicas. Ya. Por ejemplo, al Código de San Amigos, que es uno de ellos, ¿no? Ha sido adoptado ese enfoque. Y en, sobre todo por enfoques psicológicos, ¿no? O sea, por especialidades psicológicas han sido adoptados y no por programas de tuberculosis, ¿no? Es decir, todos los grupos, o sea, Alcohólicos Anónimos, que es un grupo mundial, un grupo de ayuda mundial, tiene sus raíces en un grupo de ayuda que ha sido formado principalmente para enfrentar la tuberculosis. Interesante. Entonces, sería, es bueno, creo que, volver a eso. Volver a formar grupos, ¿ya? Grupos de ayuda. Existen, como te vuelvo a decir, en algunos determinados centros, bajo el nombre de Cambly, ¿ya? No, no, un grupo de ayuda mucho, ¿no? Este, donde los pacientes se organizan, este, conversan, ¿no? Ahí funciona mucho la ayuda entre padres, ¿cierto? O sea, usted cree que si esa experiencia que se ha dado en comas, como usted me comentó, se replicara en otros distritos rojos, como se le llama, con alto índice de TBC, y el Estado, se incorporaran a la estrategia de salud que tiene el Estado, ¿eso contribuiría a la lucha contra la TBC? ¿Se disminuiría? Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, yo creo que, este, la SED lo ha demostrado, hay centros de salud que lo han demostrado, pero, como te decía, no hace falta, porque ya la norma técnica actual menciona eso, menciona, menciona, solo que, este, no se está implementando, o sea, es como todo en el talud, ¿no? O sea, las leyes existen, pero no se, no se reglamentan, etcétera, no se ponen a, a prueba, existen. En la norma de salud, por ejemplo, habla de que debe ser abordado intersectorialmente, ya. Obviamente, quien rige todo eso, o quien dirige todo eso, debe ser el MinSA, pero también contempla que debe intervenir el Poder Judicial, debe intervenir el Ministerio de Vivienda, debe intervenir el Ministerio de Producción, etcétera, etcétera. O sea, está escrito, si tú lees eso, es interesante, ¿no? Las municipalidades, ¿no? Con el vaso de leche, por ejemplo, también lo contempla, ¿no? Pero el problema es que no se está poniendo a prueba, pues. Lo último que sé es que, sí, en comas, gracias a la ayuda, bueno, eso de gracias, gracias, te lo digo porque he leído un boletín del Ministerio de la Red de Salud de Tupacamaro, ¿no? Donde justamente hablaba, ¿no? Que se ha puesto a prueba recién todo lo que decía la norma técnica respecto de que una asociación como la SED, la asociación de vaso de leche, las municipalidades, están entrando a trabajar conjuntamente. Pero es el inicio, ¿le sí? Entiendo que eso está en comas, luego de ahí creo que va a pasar a Carabahillo y así. Me imagino que será parte de un cronograma, no entiendo, no trabajo ahí, pero sí, yo creo que las autoridades están tomando conciencia, pero creo que debería trabajarse con bastante impulso en eso, ¿no? Yo creo que por ahí está la solución. Muchas gracias por colaborar con la entrevista, le agradezco su participación. Esta entrevista se está dando el 15 de junio, siendo las 2 de la tarde en Lima, Perú. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Dejadme para... Listo, se cumplió, se cumplió.